¡Suscríbete al canal! Provocó la renuncia de la ministra Ana de Molina y que el sustituto de Ana de Molina terminó en la cárcel, así como otros ministros del gobierno que ella dirigió. Entonces yo no sé cuál es la cantaleta de que solo ella sabe y solo ella puede. A la cárcel van a parar las personas que hacen lo que ella dice. Es así como continuamos con más luego de esa alusión personal. De igual manera en este momento pide 30 segundos la candidata Suri Ríos, presidenciable de partido UNE. Sandra Torres, Sandra Torres de UNE ha pedido 30 segundos. Vamos con usted. Vamos con usted, señora Sandra Torres. Bueno, lamento muchísimo que el candidato presidencial Conde, que es diputado además, realmente sienta como un ataque. Esto no es un ataque, es una realidad. Yo me siento atacada, yo me siento insultada, yo me siento acosada. Yo los entiendo porque obviamente estoy liderando las encuestas, yo voy a ser la presidenta de Guatemala, pero tampoco estoy, también me insultan. Muchísimas gracias, Sandra Torres, presidenciable partido UNE. Bueno, vamos a continuar con las preguntas y empezamos con Suri Ríos de la coalición Valor Unionista. La pregunta es, ¿cómo piensa mejorar el presupuesto actual de educación, transparentarlo y administrarlo para promover el conjunto de acciones que usted ha propuesto esta noche aquí en el foro? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos que trabajar en la gestión institucional. Eso significa un presupuesto con calidad del gasto, un presupuesto transparente, eficiente, un presupuesto que vea y vigile por compras consolidadas en servicios, en materiales, en suministros. Un presupuesto que considere el interés superior del niño, un presupuesto que considere laboratorios para estudiantes, ciencia, tecnología, apoyo a los maestros. Un presupuesto que ayude a mejorar la gestión de los programas de apoyo en la educación. En una escuela en Semuc Champey hay 180 alumnos, pero solo dos maestros, y uno de ellos trabaja como director. En el Instituto Central para Varones hay 500 alumnos en el bachillerato en computación, pero solamente 10 computadoras. Cinco pianos donados por Japón que desde hace 10 años no tienen mantenimiento. Dos marimbas completas en una escuela de música y no hay maestro de marimba. Puede ser que no tengamos el presupuesto financiero suficiente, pero tampoco hay una ejecución comprometida con el progreso y con el desarrollo de la educación. Por eso es que este 25 de junio es tan importante nuestra responsabilidad como ciudadanos, como maestros. El pueblo no se equivoca. Hay algunos que dicen que se equivoca, pero no. La soberanía radica en el pueblo y el pueblo no se ha equivocado. Sabe que somos una sociedad cristiana temerosa de Dios, que protegemos la vida, que protegemos la libertad, que protegemos la familia. Y eso es lo que vamos a defender a través de la educación. Esa bendición que Dios nos ha dado como familias guatemaltecas. Trabajemos y alcemos nuestra voz. Organizados, este 25 de junio, nuestro punto de encuentro es con la historia del país. Vamos con valor, con determinación, con esfuerzo. Vamos a defender a nuestras familias guatemaltecas. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Suri Ríos de la coalición Valor Unionista. Continuamos con el candidato Edmond Moulet, presidencial de Partido Cabal. Hablando de presupuesto, hay que recordar que en el presupuesto del Ministerio de Educación de este año, 2023, no hay una sola línea, no hay una sola palabra en todo el presupuesto de educación que se refiera al COVID. Esos tres años que se perdieron en educación en Guatemala. Como que aquí no pasó nada. El presupuesto del Ministerio de Educación no propone nada remedial, nada que ponga de nuevo a los niños y a los estudiantes de Guatemala al nivel que ellos necesitan. Entonces, si vamos a hablar de presupuesto, empecemos a hablar de eso, de las falencias, de las deficiencias, de la falta de visión, de la falta de capacidad, de la falta de compromiso de las autoridades actuales para remediar esa situación. Tres años, tres años perdidos de la educación en Guatemala y el presupuesto no refleja eso. En el gobierno de Edmond Moulet, un presidente de verdad, vamos a invertir en educación. Y ese 2.7% que ahora tiene Guatemala, escasos 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto, lo vamos a ir incrementando para llegar a ese 7% que queremos alcanzar en algunos años. Vamos a educar a los jóvenes y a los niños de educación para el mundo. Ya lo describí en este programa el día de hoy. La formación vocacional, el programa de cero a siempre para atender a los niños desde la primera infancia, desde el momento en que la mamá queda esperando durante cuatro años de su existencia, porque eso va a determinar el desarrollo volitivo, el desarrollo físico de los niños y al mismo tiempo vamos a combatir la desnutrición crónica que Guatemala está tan afectada en ese sentido. El rescate de la infraestructura, presupuesto tiene que estar destinado a ese aspecto también. Los tutores de COVID, como dije anteriormente, vamos a contratar a 10.000 maestros, tutores de COVID, para remediar estos tres años que han sido ausentes. El presupuesto del Ministerio de Educación en el 2027 será de 35.000 millones de quetzales. Actualmente es de 22.000 millones y lo vamos a ir aumentando conforme a las necesidades, las necesidades técnicas, las necesidades vocacionales, las necesidades digitales que se necesitan ahora en el mundo. La masa celerial entonces será menor y habrá más recursos para infraestructura y mayor equipo también para sacar adelante la educación del país. Eso es lo que vamos a hacer. En educación vamos a hacer lo correcto, lo necesario para darle a los niños y a los jóvenes esas oportunidades para salir adelante. Muchísimas gracias al señor Edwin Mulet, presidenciable Partido Cabal. Manuel Conde Orellana del Partido Vamos a continuación. Del año 2019 al 2023 se incrementó el presupuesto de 16.000.761.000 a 22.000.092.000. En el presupuesto multianual proyectado que está incluido en el Plan de Innovación y Desarrollo que va a ejecutar mi gobierno, iremos de 22.254 millones y alcanzaremos los 39.878 millones. Eso será en los cuatro años de mi gobierno. Y en esos cuatro años habrá todo un proceso gradual de contratación, de paso del 0.21 al 0.11. Pero no puedo yo venir aquí a decir una mentira, todos pasarán a 0.11, todos serán 0.11. Perdonen, M.M. Conde nunca en la vida política que ha ejercido por años ha jugado así, ha dicho así las cosas. Lo que es posible de acuerdo a los presupuestos se hará y llegaremos a que el 0.11 alcance a todo nuestro magisterio. Pero venir a decir que de un día a otro yo lo hago es faltarle el respeto a la gente que nos esté escuchando. Habrá una gradualidad y el presupuesto multianual proyectado de mi gobierno en los cuatro años alcanzará los 39.000 millones. Pero lo haremos paso a paso, lo haremos como proceso, lo haremos capacitando a la gente, lo haremos evaluando el desempeño de la gente. Pero el presidente, premiar al mal trabajador no lo podría hacer, mentiría si yo digo eso. El mal trabajador no tiene nada que estar haciendo, educando a nuestros hijos. Ese presupuesto se tiene que ejecutar con transparencia. Por eso el Consejo Nacional de la Educación Pública, los consejeros regionales y departamentales, serán los responsables en la toma de las decisiones. Un ministro coordinador del Consejo, pero las decisiones departamentales y regionales las tomarán ellos. Ellos serán responsables. No van a comprar un pupitre que dura seis meses, tiene que ser un pupitre que dure, tiene que ser un pupitre que sirve muchas veces a tres establecimientos, matutino, vespertino y nocturno. Pero eso es la lógica y la verdad con la que hay que hablar. Pero venir aquí a ofrecer cosas a sabiendas que no se van a cumplir, eso no lo esperen de Manuel Conde Orellana. Muchas gracias, candidato Manuel Conde Orellana del partido Vamos. Continuamos ahora con la señora Sandra Torres, presidencial del Partido UNE. Bueno, mi propuesta está enfocada en elevar el presupuesto actual de 22 mil a 30 mil millones, que representa el 5% del Producto Interno Bruto. Para ampliar la cobertura y calidad, voy a presupuestar a los maestros 011, aunque le duela al candidato oficialista. Él representa al gobierno y yo tengo que venir a decir lo que es. 5 mil placitas hicieron en cuatro años cuando la UNE hizo 60 mil plazas, con la mitad del presupuesto. Entonces, hoy estamos hablando de 112 mil 500 millones de que sales en el presupuesto. En el gobierno de la UNE era la mitad, 50 mil millones. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el dinero? Nosotros presupuestamos 60 mil y ahora 5 mil maestros se están contratando. Y no es personal, este es político, que no se enoje. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos vamos a enojar? Si aquí la estamos pasando bien. Yo siento contenta de estar aquí, poder dirigirme a la población y contarles mis planes para la educación. Todas las escuelas van a tener internet y computadoras, porque para eso es el presupuesto. Y voy a poner una unidad ejecutora para la infraestructura escolar bajo la sombría del Ministerio de Educación. Es necesario para terminar con la corrupción que los hijos de la ministra hoy están haciendo en el remozamiento de las escuelas. Y eso le duele al candidato oficialista. Mira, miren, hace cuatro años el gobierno, el presidente dijo que él no quería salir, que lo recordaran como un hijo de tantas. Pero eso es lo que la gente piensa ahora, pero eso no es mi problema. Yo no, o sea, que no se enoje por eso, porque al final él es el candidato que representa al gobierno. Y hace cuatro años estábamos también en esta contienda hablando de lo mismo, con los mismos problemas. Y aquí no ha cambiado nada, la educación está deteriorada. Hemos retrocedido 12 años en el tema educativo. Y esa es parte de lo que hoy quiero hacer valer y decirle a los padres de familia que me están viendo y que me están escuchando, confía en mí, yo no le voy a fallar como no le he fallado nunca. Yo voy a cuidar de tus hijos y me comprometo a darles una buena educación. Señora Sandra Torres, presidenciable del Partido UNE, muchísimas gracias por alusión personal. El candidato Manuel Conde del Partido Vamos ha pedido un tiempo y son 30 segundos. Adelante. Bueno, yo repito, no podemos venir a esta tribuna a mentir. No podemos venir a esta tribuna a ofrecer lo que se sabe que no se va a cumplir. Ahora, si las cosas se van a hacer, si ella en el remoto caso llegara a dirigir los destinos del país y lo hace como lo hizo en su gobierno de la UNE, pues no se irá a la cárcel solo el ministro de Educación, se va a ir ella y todo su gabinete. Bueno, muchas gracias al candidato Manuel Conde Orellana. Tenemos que hacer una pausa aquí en este foro por Canal 3, Radio Sonora y Chapin TV, María. Recuerde que puede utilizar el hashtag foropresidenciables. Ya volvemos en instantes.